Él sabe rapar, rapear y cómo lo hace. ¿Qué cosa le prometo hoy día a todos tus fanáticos? Les prometo que van a sentir una canción demasiado sentimental para Eminem y que significa mucho para él. Y quisiera mandar un saludo enorme al Cusco y a la página de Eminem Fans Perú que me está apoyando. ¡Listo! A posición. Y los fans de Eminem, voten para que se quede en Yo Soy. ¡Muy bien! A votar todos a www.yosoy.pe Ahora se presenta en Yo Soy Eminem. Yo Soy Eminem. ¡Muy bien! 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 Baby, your daddy's busy, daddy's running the song, the song that won't write itself. I'll give you one underdog, you gotta swim by yourself. Then don't ride around in the sun, and tell that you love her. And put hands on your mother, who's a bitching in my job her. The Slim Shady, yeah baby, Slim Shady's crazy. Shady make me, but tonight Shady's rock about baby. And when I'm gone, just carry on, no one rejoice. Every time you hear the sign of my voice, just know that I'm looking down and just smiling. And I didn't feel a thing, so baby don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, no one rejoice. Every time you hear the sign of my voice, just know that I'm looking down and just smiling. And I didn't feel a thing, so baby don't feel no pain. 60.000 personas, all jumping out their seats The curtain closes, they're throwing roses at my feet I take a bow, and thank you all for coming out The screaming's so loud, I take one eye, look at the crowd I glass down, I don't believe what I'm seeing Daddy, it's me, help, mommy, her wrists are bleeding But baby, you are in Sweden, honey, you get to Sweden I follow you, daddy, you told me that you weren't leaving You lied to me, dad, and now you make mommy sad And I bought you this coin, it says number one debt That's all I wanted, I just wanna give you this coin I get the point, fine, me and mommy are gone But baby, wait, it's too late that you made a choice Now go up there and show that you love more than us That's what they want, they want you, Marcia They keep screaming your name, it's no wonder you can't go to sleep Just take another pill, yeah, I bet you you will You're up about it, yeah, work it, keep it real I hear applause, all this time I couldn't see How could it be, the distorting is closing on me I grab a gun, put it to my brain and pop it Put it to my brain, scream that shitty and pop it My life flashes, the flame that I was supposed to be on Crashes and burn the ashes, that's when I wake up Alarm clocks ringing, the time swinging, springing Haley just stopped springing I look right up to Kim and Kisa, tell her I miss her They did just smile for me and for my little sister Almost unsipsed her And when I'm gone, just carry on, no more Rejoice every time you hear the sound of my voice Just know that I'm looking down and you're smiling And I didn't feel a thing, so baby, don't feel no pain Just smile back And when I'm gone, just carry on, no more Rejoice every time you hear the sound of my voice Just know that I'm looking down and you're smiling And I didn't feel a thing, so baby, don't feel no pain Just smile back ¿Desde cuándo es fan usted de Eminem? Toda mi vida, señor Toda su vida, ¿qué edad tiene usted? 19 años O sea, toda la vida fan de Eminem, efectivamente ¿Desde cuándo canta Eminem? Desde 1994, 1996 O sea, realmente es fan, ¿ah? Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos, vamos a empezar con Mari Carmen Marín A ver qué nos dice Adelante, prima Eres muy talentoso Rapear así de esa manera no es fácil Mi único consejo es que te cuides esa gargantita Para que puedas durar toda la competencia Porque ahí te he sentido el día de hoy un poquito afónico Vamos a darle con fuerza y a cuidar la garganta Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Armas, dígame usted, por favor Es noche de rap, noche de raperos Oiga, Mari Carmen, usted se metió en mi chamba Yo tenía que decir esa partita de la garganta La parte de la gargantita que está ahí con cierta raspadita Ese vibratito no lo tiene nuestro Eminem Así es que hay que tener mucho cuidado en eso Después, la actitud muy bien Conmovedora la escena con la niña Es una canción que hoy día la escuché Me la estaba traduciendo mi hija Y la verdad que es muy conmovedora Yo la he sentido con la misma actitud Que en el video Muy bien Muchísimas gracias, Fernando Ahora pasamos a la opinión De Ricardo Monán Efectivamente, como dice Fernando Es una canción muy conmovedora Que narra lo que pasa cuando un padre No está allí para sus hijos cuando lo necesitan Y de ahí la presencia de la niña Al final, que me parece que es un detalle Que usted ha marcado ahora Poco antes de que empiece el programa ¿Es cierto? Eso está muy bien Pero le recuerdo que hay un momento Para marcación, dirección y puesta en escena Y la directora de puesta en escena Debería haber estado al tanto de eso Porque esa fue una innovación suya Que está bien Pero no siempre podría estar así Y podemos ayudarlo a hacerla mejor De eso trata la escuela Pasando eso Y yendo hacia las cosas buenas Una muy buena presentación de usted El día de hoy La pronunciación está bien Puede mejorar Falta aire al final de algunas frases Que te podrían permitir redondear mejor el inglés allí El timbre es muy parecido Te ha salido de tiempo De la mitad para el final un poquito Hay que revisar ahí Y tu presencia escénica Ha mejorado mucho De la semana pasada a esta De repente porque estabas más comprometido Con lo que la canción estaba diciendo Que en el caso de Eminem Es muy importante Porque todas sus canciones Tienen letras Que son muy interesantes Y ideales Con las cuales tú te puedes identificar Y tratar de contárnoslos a nosotros Creo que con eso Tu presencia escénica Va a mejorar más aún Para poder llegar a ser Mucho mejor Eminem Una muy buena presentación El día de hoy Muchísimas gracias Señor Estel Jurado Le pido que por favor Tomeo Tomeo